Muy contundentes en cuanto a que si no hay un mejor servicio por parte de los chihuahuenses, un servicio que han demandado los chihuahuenses desde hace muchos años y que nosotros nos hemos percatado de carne propia, de qué es lo que sucede con el transporte público, pues no merecen los chihuahuenses un alza en la tarifa. Falta hacer los descuentos a los estudiantes, faltan las rutas otra vez y bueno, pues falta calidad en el servicio. Entonces ojalá que se reconsidere esta alza a la tarifa.